Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar la abundancia, esa relación con el dinero? El dinero es importantísimo. Cuando yo le pregunto a alguien, el dinero es importante, me dicen, no, el dinero no lo es todo, le digo, estás quebrado, ¿cierto? Ahora, el sentimiento de la envidia nos aleja del dinero, de atraer el dinero. Todo eso te mantiene en escasez, y tú no te acuerdas, tú conscientemente dices, no es cierto, Margarita, yo quiero abundancia, yo quiero libertad financiera. Nos demostraron, el rico es malo, es el desgraciado, es el explotador, y tú en tu subconsciente no quieres ser nada de eso. Entonces, el latino ahorra para una emergencia y que le aparece por todos lados, emergencias, porque la mente busca lo que tú le dices. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel, vívelo todo. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Mara Plus, más que una farmacia. Vive mejor con Distrobit, un medicamento de Distrilab. Medicamentos de calidad. Bar 8, Gastrobar and VIP Lunch. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Bueno, mis queridos VTubers, yo hoy tengo un programa muy, muy especial. Yo sé que a ustedes les va a encantar porque mi invitada del día de hoy es una mujer cargada de conocimientos, de esos conocimientos que nosotros como seres humanos estamos en constante búsqueda. Y por eso, de alguna manera u otra, pues quiero enfocar mi programa y en varios episodios llevarlos hacia eso, ¿no? Porque todos, de una forma u otra, seamos más jóvenes o no, dependiendo del despertar de nuestra conciencia, pues empezamos a buscar ciertas cosas. En mi manera de pensar, creo que mientras más temprano, mejor. Ojalá hubiera yo tenido todas estas herramientas a mi alcance cuando era pequeña. Pero bueno, no importa, como dicen por ahí, nunca es tarde. Hoy quiero hablar con esta mujer, con Margarita Pasos, que muchos la conocen y los que no la introduzco, pero lo dudo, americano, colombiano, especialista en inteligencia emocional, en el alto desempeño y en las ventas. Margarita, bienvenida a mi canal. Gracias por acompañarme. Soy Viviana Givele, los que no me conocen, así que vamos a suscribirse y a conversar y a ampliar nuestra comunidad que está muy interesada en muchísimas cosas. Gracias por estar, Margarita, por sacar tiempo. Gracias, Vivi. Yo feliz de estar aquí contigo y con toda tu gente. Bueno, uno de los temas que quiero abordar contigo hoy es nuestra relación con el dinero. Es muy fácil hablar de la ley de atracción para el dinero, de que el dinero se manifieste. Muchos de nosotros nos las pasamos trabajando la mente en función de conseguir dinero, pero de repente el cuerpo no. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar la abundancia, esa relación con el dinero? Para que el dinero venga a nuestra vida, nosotros lo podamos controlar y él no nos controle a nosotros, ¿no? O sea, se dice a veces muy fácil, ponte en positivo, ponte en abundancia, hashtag modo abundancia, visualiza, crea, pero señores, eso no es tan fácil. ¿Cómo se manifiesta el dinero en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo? Margarita, somos todos oídos. Ese es un tema que a mí me fascina. Primero yo quisiera hacer como una aclaración de la ley de atracción, porque tú lo dijiste. A ver, la mente es una máquina, es una ingeniería muy avanzada y ella tiene un trabajo, el subconsciente creativo tiene un trabajo que es mantenerte cuerdo o cuerda. Entonces, que lo que tú crees de ti se convierta en realidad afuera. Entonces, basado en eso, ella te va a sabotear o te va a empujar. Entonces, dicho eso, porque hay gente que lamentablemente hay mucho vendedor de humo que te dicen que te queden en tu casa viendo redes sociales, comiendo papitas y que el universo te va a manifestar un millón de dólares, ¿verdad? Y eso no es así. Todo el mundo sería rico, sexy, guapo, famoso, ¿verdad? Ok. Entonces, es una combinación. Es como, imagínate que tu mente es un Ferrari, tú tienes un carro, todos somos hábiles, completos y capaces, ¿sí? Porque tu mente es un Ferrari, tú le metes el acelerador, pero tienes el freno de emergencia arriba. Ese es un techo mental. Porque si trabajar duro, ahora vámonos al otro extremo, el que no hace nada espera un millón. O el que trabaja y trabaja duro y no ve resultados. Si trabajar duro no es la clave del éxito porque todos conocemos gente que trabaja durísimo y que no tiene éxito. Entonces, tienes que tener los dos componentes. Tienes que trabajar, obviamente, pero tienes que alinear la mente porque si no, la mente tiene un poder de sabotearte. Entonces, empecemos hablando del dinero. Sí, es que la mente te sabotea. Y además, tú acabas de decir algo que hay muchos vendedores de humo que te dicen visualiza, visualiza y esto llega hasta ti. Yo creo en una parte de la visualización, señores, pero es visualización con acción. Entonces, un manual que podamos nosotros hacer, un manual efectivo para atraer el dinero. Hay algo de lo que tú hablas que es muy importante, que son varios puntos, que es la imagen dominante. Esa imagen quizás con la que nosotros crecemos y nacemos. Por ejemplo, y te hablo de mí, mi imagen es de un papá posguerra que salió de Italia y una mamá que salió de Cuba, literalmente, como se dice, con una mano adelante y otra atrás. Mi imagen del dinero es una muy diferente quizás a la que pudiste tener tú, o mi compañera, o mi productora, o mi amiga, o con la que... Esa imagen dominante en relación al dinero con la que nosotros crecemos, o nacemos, o vimos en casa. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo influye? Los latinos tenemos, en su mayoría, obviamente no todos, pero una escuela financiera que nos llena de pechos mentales. Entonces, según la familia, como dices tú, escuchabas algunas cosas de este estilo. Prefiero amigos que dinero. El rico es malo, explotador, narco, depende del país, ¿verdad? Le decían a la familia, le decían una... En mi época era narco, en Medellín, ¿verdad? Ah, no, ese narco, ¿verdad? Sí, es que teando, así se decía en Medellín. Sí, o corruptos, o este tipo de tema, o dinero mal habido, que de eso vamos a hablar. Ajá. Entonces, depende del país donde nacemos. Sí, entonces tú empiezas a vivir desde chiquito un montón de... Te ponen un montón de techos sobre el dinero. El dinero es escaso, el dinero se hace agua, el dinero no es para gente como nosotros, el rico es esto, el rico es aquello. Y el subconsciente, nosotros estamos cableados, vamos a decirlo así. La mente no nos la pusieron para crear éxito, la mente nos fue puesta para mantenernos vivos, porque el hombre de las cavernas tenía fieras que se lo querían tragar, tribus que lo querían matar. Entonces, ella está para buscar peligros, y si a ti... Incluso había gente, por ejemplo, en mi país, en Colombia, que le decía, el que tiene mucho dinero es secuestrable, y eso se queda grabado. En tu subconsciente, y tú, la mente no te va a permitir tener algo que tú resientes, rechazas, o que asocias a peligro. Exacto. Vamos ahí, rechazas, yo bromeo con el chiste del HP. Mi amor, ¿usted qué quiere hacer cuando sea grande? Yo, papá, un hijo de P, y le dice, papá, ¿pero cómo así, mi amor, que un hijo de P? Le dice, sí, papá, porque yo salgo con usted, y usted dice, ahí va el hijo de P en ese Mercedes, ahí van esos hijos de Mercedes, ¿verdad? Ja, 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 yo quiero hacer un HP. Claro. Es que es un resentimiento al dinero, o un miedo al dinero, o el dinero no existe, o el dinero se hace agua. Y todo eso, ya vamos a profundizar en el tema de la mente, todo eso te mantiene en escasez. Y tú no te acuerdas, tú conscientemente dices, no es cierto, Margarita, yo quiero abundancia, yo quiero libertad financiera. Pero en el fondo, en tu mente de niño o de niña, el dinero significa que eres corrupto, significa que eres malo. ¿Quién quiere ser malo? Pues nadie, o casi nadie. Claro, esa es la imagen dominante. A eso te refieres con la imagen dominante, con la que crecemos. Eso, ¿cómo lo cambiamos, por ejemplo? Primero es entender varias cosas del dinero. El dinero es importantísimo. Cuando yo le pregunto a alguien, el dinero es importante, me dicen, no, el dinero no lo es todo. Le digo, estás quebrado, ¿cierto? Porque si tú no le das la importancia, sí, claro. Si para ti una moto no es importante, a mí, por ejemplo, no me gustan las motos, entonces tú en mi casa no vas a ver una moto. Y yo le digo, no es importante, no me gusta, ¿sí? Porque tú lo que te enfocas, te expandes. Entonces, entender que el dinero es una herramienta, primero. Importantísima que te da opciones. La persona que no tiene dinero, tiene poco, tiene muy pocas opciones. La persona que tiene libertad financiera o dinero, dinero en abundancia, llámale como que tiene más opciones, tiene más opciones. Dicen, el dinero no es lo más importante. Mira cómo afecta todo lo más importante. Tú tienes más dinero, tienes más opciones de salud. ¿Sí o no? Claro, por supuesto. Tienes que pagarte una clínica. El dinero no compra la salud, pero ¿cómo te ayuda a que la tengas? Claro, te da opciones, ¿sí? De tratamiento, de mejores médicos, de mejores alternativas incluso. Tú tienes más dinero, tienes más opción de vivienda. Tú tienes más dinero, tienes más opción de educación para ti y para tus hijos. De alimentación, incluso de compartir, ¿verdad? Claro. Para una mamá, a tu iglesia, a una fundación. Entonces, eso es. Quitémosle, dejemos de demonizar el dinero. El dinero es una herramienta importantísima. Cuando tú no tienes dinero, obvio, el que tiene más dinero no es más ni más importante que el que tiene menos, pero sí que tiene más opciones, ¿verdad? Entonces, nos demonizaron, el rico es malo, es el desgraciado, es el explotador y tú en tu subconsciente no quieres ser nada de eso. Y no, el dinero es importantísimo. Eso es lo primero que tenemos que romper, los latinos. Y no es malo. A ver, ¿qué es malo? Amar el dinero y usar a las personas. Nosotros amamos a las personas y usamos el dinero. El dinero es una herramienta. Y tú vas a ver, Vivi, que hay gente buena rica y hay gente mala rica. Eso te iba a decir, hay gente con muchísimo dinero que hace cosas maravillosas y se dedica. Solo por el hecho de tener dinero y estar tranquilo. Por ejemplo, hay tantos filántropos en el mundo y que se dedican a hacer tantas cosas maravillosas. Y es porque llegaron a un nivel de riqueza que les permite hacer todo. Claro, les da esa opción. Les da esa opción, lo que tú acabas de decir. El dinero nos da opciones. La opción es de ayudar. Y hay gente pobre buena y hay gente pobre mala. Totalmente. O sea, la variable no es el dinero, es la persona, ¿sí? Exacto. Nada tiene que ver el dinero porque en todos los estratos sociales tú vas a encontrar gente buena y gente mala. Entonces, mira, yo soy fellow del Aspen Institute, que es un instituto en Colorado que se dedica a crear liderazgo de valores. Y los fellows de Estados Unidos, yo entré por Nicaragua, mi esposo es nicaragüense, pero los de Estados Unidos particularmente, los de Latinoamérica también, pero particularmente los de Estados Unidos son familias de mucho poder económico. Yo he estado ahí sentada con gente como Mike Bezos, el papá de Jeff Bezos, ¿verdad? Wow. Resney, que son los dueños del agua Fiji, ¿verdad? Y cuando yo entré al Aspen Institute, que son las familias, ahí está la familia Coke, o sea, algunas de las familias más poderosas del mundo, y tú empiezas a ver, yo decía, esta gente se levanta más temprano que todo el mundo. Esta gente genera 100 mil, 300 mil, 800 mil empleos, ¿verdad? Esta gente paga impuestos, construye escuelas. Vienen aquí una semana al Aspen Institute en el verano, teniendo 50 empresas, a sentarse con nosotros, con gente de África, con gente del Medio Oriente, a sentarnos a pensar cómo construimos un mundo mejor. Y a mí me vendieron que era la gente mala, no viven de la mamá, no viven del papá, no viven del gobierno, ayudan, tienen fundación, entonces, ¿ya me entiendes? Y tú lo dijiste, entonces nos vendieron una telenovela, Vivi, porque claro, mira, cuando tú y yo éramos chiquitas, que tú y yo somos de los 70, ¿verdad? Sí, yo te llevo 5 años, soy del 65, sí. Exacto, yo soy modelo 72, tú eres modelo 65, veíamos telenovelas mexicanas y venezolanas, por cierto. Yo veía Topacio, ¿quién era el bueno, el noble, el pobre? ¿Y quién era el malo, el maldito? El rico. Sí, hijo, tú nunca ibas a ver el rico bueno, noble, entonces nos vendieron una telenovela que no es verdad, el dinero es una herramienta importantísima que le va a dar opciones, te va a dar opciones a ti y a tu familia, entonces, para yo poder crear abundancia, lo primero que tengo que hacer es darle prioridad. Si la persona que le da prioridad al gimnasio tiene un cuerpo fit, ¿verdad? En forma, la persona que le da prioridad al dinero, es muy, porque decir, esto es importante, entonces, eso es lo primero, es el primer techo mental. Claro, el primer techo mental. Claro, obviamente, pues, hay gente que le da absoluta prioridad al dinero, otros le dan absoluta prioridad a la salud, otros le dan absoluta prioridad a otras cosas. Yo creo que la vida es un equilibrio. Hoy estamos hablando con Margarita, paso sobre el dinero y nuestra relación con el dinero, y acaba de decir de cómo cambiar un poco esa imagen dominante con la que crecemos o nacemos, ¿no? Y que quizá no es la imagen real que debemos tener del dinero. O sea, el dinero puede estar asociado a gente buena, igual que a gente mala. Eso lo acaba de decir Margarita. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, porque nuestras emociones determinan nuestra relación con el dinero? ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué emoción, por ejemplo, o cómo influyen las emociones en la atracción hacia el dinero? Muchísimo, porque, mira, el chiste del HP, volvamos ahí. Tú ves pasar a alguien en un buen carro y de pronto dices, ay, este, sí o no, va todo creído en su carro tal, ¿verdad? En su carro que preferís nadie, sea cual sea la marca. Tú, eso te va a afectar porque las emociones pegan las afirmaciones. Digamos que la emoción es el pegamento. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tú te acuerdas dónde estabas el 11 de septiembre del 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas? Sí, estaba en Miami, estaba a punto de agarrar un avión y mi manager estaba viendo eso con su mamá y yo bajé las escaleras. A mí me acuerdo clarito y dije, perdí el avión. ¿Qué hacen ustedes viendo una película? Porque yo jamás pensé que eso era real. Y ahí fue que me enteré que había perdido el avión porque eso estaba pasando. Pero mira que te acuerdas hasta que estabas bajando las escaleras. Eso fue en el 2000, hace 22 años. ¿Qué estabas haciendo Vivi el 17 de abril del 2019? Eso sí no me acuerdo. Exacto. Y eso fue hace tres años, ¿verdad? Cuatro. Es verdad, claro. ¿Te acuerdas de algo hace 22 años? Porque la emoción pega. La manera de afirmar y visualizar es con emoción. Entonces, si yo veo a una persona con plativa y va a ser desgraciado y va a ser h&p, yo estoy pegando en mi subconsciente una relación negativa con el dinero. Eso no es bueno. Y tu mente se va a encargar de protegerte, ¿te acuerdas? Y cuando tú generas dinero, de alguna manera te vas a sabotear y vas a echar para atrás. Entonces, cuando tú veas a una persona teniendo éxito, decir, hey, qué bien, vecino. Tú debiste haber trabajado mucho por eso. Te felicito. ¿Cómo lo hiciste? Empezar a apreciar el esfuerzo que hay detrás de una persona que logra libertad financiera. Aplaudirle, preguntarle. Mira, yo tengo muchos alumnos que hacen esto. Hace poco llegó una chica y me dijo, Margarita, yo trabajo en una empresa. Y cuando tuve esta clase sobre el dinero contigo, hay uno de los directores en mi empresa que se compró un BMW hermoso. Y yo hice el ejercicio y fui y le dije, oiga, qué lindo su carro. Dice, mire, el señor estaba fascinado. Me montó en el carro. Me dijo que si quería dar una vuelta y después me dijo, ¿sabes qué? Tú eres la primera persona en toda esta empresa que me felicita. Dice, yo he trabajado años, ¿verdad? La gente no ve el esfuerzo. Este es un fruto y te agradezco, de verdad. Entonces, mira, cuando veamos estas cosas, decir, ahí ese es el fruto de un esfuerzo. En vez de decir, ahí va la HP, porque esa emoción, esa rabia o esa admiración se pega en tu subconsciente. Entonces, mira esto qué tremendo lo que te voy a explicar, Vivi. ¿Te ha pasado que tú compras un carro de una marca y lo empiezas a ver por todas partes? Claro. Exacto. Tú compras, vamos a inventar. Aquí en Miami, en Estados Unidos, es muy común, por ejemplo, el Toyota Corolla, digamos. Ajá. Uno es el Toyota Corolla y de repente hay Toyotas Corolla hasta debajo de la, ¿sí o no? Hasta en la zona. Claro, porque tú lo tienes. Claro, claro. Para que veas cómo es la mente. O una mujer embarazada ve mujeres embarazadas por todas partes. Ustedes le dicen morochos a los gemelos. Sí. Una mamá que tiene gemelos, pregúntale, tú ves gemelos y te dice, yo veo gemelos por todas partes. Yo, Margarita, no veo gemelos en ninguna parte. ¿Por qué? Cuando tú compras ese carro, lo empiezas a ver, no porque tú eres influencer y ahora todo el mundo se compró tu carro, no. Es porque la mente solo te muestra aquello que cree que es importante para ti, para protegerte y que va de acuerdo a tus creencias. Entonces, si yo digo, oportunidades no hay, clientes no hay, mira, la mente hace esto, mira. Cuando yo digo, clientes hay hasta debajo de las piedras, yo soy excelente, yo sé que estamos por audio, pero me estoy tapando los dos ojos. Entonces, destapa y te empieza a mostrar las oportunidades. Entonces, si yo digo, la gente con dinero es malo, la gente con dinero es corrupto, la mente me tiene que proteger y no me va a mostrar oportunidades. O me va a hacer decir la cosa incorrecta. O sea, aquí pudiéramos profundizar porque todo esto es ciencia. Es increíble, tú sabes que lo que tú dices es tan cierto. Yo, por ejemplo, en relación a la abundancia y el dinero, desde pequeña, pese a que yo nací en un hogar muy humilde y un papá que era posguerra y me enseñó a comer de todo y ahorrar. Yo tengo un vínculo con el ahorro muy importante y eso de tener por si a alguien de mi familia le hace falta. Yo tengo eso muy arraigado en mí, ¿no? Pero, sin embargo, yo siempre he dicho, nunca me va a faltar nada. Y si se va una oportunidad, entra otra. A mí nunca me va a faltar nada y a mi familia nunca me va a faltar nada. Por eso han logrado lo que han logrado, Vivi. Y de verdad funciona, pero es algo que lo creo fielmente. La envidia, por lo que tú me acabas de decir. Lo has trabajado duro también. Mucho, mucho, porque aquí también, quizá en nuestros países latinoamericanos, a veces se les olvida el concepto de trabajo. Que hay gente que ha trabajado y ha conseguido sus cosas. Porque está desvirtuado el tema del dinero, precisamente por razones culturales y políticas en nuestros países. Pero eso es otro tema. Ya entendemos que tenemos que cambiar esa imagen dominante con la que crecimos, tanto en la familia como en el país. Ahora, el sentimiento de la envidia nos aleja, lo que tú acabas de decir, del dinero, de atraer el dinero. Entonces, no envidiar lo que tú dices a la persona que lo tiene, sino más bien admirar el trabajo. Eso nos acerca al dinero, ¿cierto? ¿Lo entendí bien? Sí, porque además yo creo que el 90%, 95% de las personas que tienen dinero lo han creado con el sudor de su frente. Sí, sí. Y creyendo. Miren el ejemplo de Vivi. ¿Por qué ella está donde está? No solo ha trabajado duro. Hay mucha gente que ha trabajado duro y no ha logrado lo que tú has logrado. Pero siempre ha dicho, a mí nunca me va a faltar nada. O sea, ella ha tenido, yo lo volvería incluso más abundante. Yo siempre voy a tener en abundancia. Y mira lo del ahorro. Otro tema de los latinos. Ahorre para una emergencia. Aquí al americano le enseñan ahorre para invertir, para que el dinero tenga bebés. Entonces, el latino ahorra para una emergencia. ¿Y qué le aparece por todos lados? Emergencias. Porque la mente busca lo que tú le dices. Si tú le dices, como te digo, incluso antes de que compres el carro, quiero un carro tal, ya lo empiezas a ver. Sí, porque la mente está buscando. Nosotros tenemos un filtro que se llama sistema reticular activo. Si la mente consciente absorbiera todo lo que el ojo ve, explotaría, porque es mucha información. Entonces, ella tiene que filtrar. Esto sí te lo muestro, esto no. ¿Verdad? No sé si te ha pasado, Vivi, que vas con alguien a una reunión y digamos tú y yo, y salimos y yo te digo, Vivi, qué señor tan odioso. Y tú me dices, sí, a mí no me pareció. ¿Verdad? Vimos la misma situación, la vivimos totalmente distinta. Increíble. Claro. Sí. Sí, entonces, el mundo, tú no ves el mundo como es, tú ves el mundo como crees que es. Entonces, lo primero es quitarnos la historia de que el dinero es malo y empezar a firmar. Ve a las fundaciones, eso ayuda mucho. Es decir, uno va a hospitales y ves el nombre de una persona y es decir, esta persona tuvo que trabajar mucho para tener el dinero y ayudar a construir este hospital, por ejemplo. Lo segundo, entonces, primero, el dinero es una herramienta importantísima que nos da opciones, eso es lo que es. Como un lápiz, tú puedes escribir un poema con un lápiz o sacarle un ojo a alguien con un lápiz, ¿verdad? Pero eso no, el malo no es el lápiz, el lápiz sigue siendo una herramienta importantísima, ¿verdad? Sí. Hay gente que hace mal con esa herramienta, pero eso no es problema a nosotros, ¿verdad? Eso, lo segundo, el dinero hay. Hay. En el mundo hay una circulación enorme, hoy con el mundo digital incluso, tengo muchos alumnos en Venezuela, con negocios desde Venezuela, internacionales, digitales, o incluso tengo una chica que hace bodas, que es una de mis alumnas, y le va muy bien, en Caracas. Es decir, oportunidades hay, oportunidades hay. Fíjate una cosa, Margarita, de trazar nuestras metas, de escribirlas, sacarlas del papel para llevarlas a la acción, porque otro de los pasos es escribir nuestras metas, pero muchas veces se quedan en el papel, año tras año. ¿Cómo las sacamos del papel a la acción? Nuestra meta financiera, por decirlo de alguna manera. Ok, es que un plan, la gente se queda en la meta, y son tres pasos, es el qué, la meta es el qué, que es muy importante. Ya cuando uno escribe una meta va arriba del 70, 80% de la humanidad, la mayoría de la gente no sabe para dónde va, y como yo digo, el que no tiene metas claras no haga nada, ya llegó, y de ahí no va a pasar. Cada año se parece a la anterior o empeora, ¿verdad? Entonces, lo primero es escribir qué quiero y en tiempo presente, porque ese es un tema de programación a la mente. Si yo digo, yo quiero 2.000 dólares al mes, la mente me va a decir, usted y todo el mundo haga fila, hermana, ¿sí o no? Sí, claro. Que yo lo quiero, pero si yo le digo, a partir, tiene que tener fecha de septiembre del 2023 y en adelante, yo gano 2.000 dólares al mes. Gano, ves que yo se lo estoy diciendo como una orden, es un hecho, entonces yo lo escribo. Medible, no es gano más dinero, toma un dólar, toma un bolívar, ya tienes más dinero. No, tú tienes que decir cuánto, yo gano 2.000 dólares al mes, listo, 1.500 dólares al mes, 1.000, yo no sé, cada persona, eso es otra cosa. Por eso su monto. Y eso no te lo dejes robar de nadie, tu definición de éxito es tuya, ¿sí? Y eso tú sabes cuál es ese número. Pueden ser 100.000, yo no sé, ¿verdad? Eso es tuyo. Pero que te asuste un poquito el monto. Si lo ves muy fácil, estás pensando en chiquito. Yo siempre me pongo metas que uno dice, uy, me da asustión, la veo un poquito muy arriba. Pero eso es lo que te va sacando de la zona cómoda. Luego tú escribes por qué, y esto es lo más importante. ¿Por qué quiero yo 1.000, 2.000, 10.000 dólares al mes? Cualquiera que sea tu número. Entonces tú escribes lo positivo y lo negativo. Porque voy a ayudar a mi mamá, voy a comprar mi casa, voy a poder hacer esos viajes mientras estoy joven. Voy, ¿verdad? Entre más razones escribas, mejor. Y luego escribes las negativas. ¿De qué te vas a perder si no lo logras? Bueno, no voy a poder mandar a mis hijos a la universidad. Si sigo así, ¿verdad? Los años se van rapidísimo. Ya llevo años diciendo esto. Nunca voy a lograr ese carro que quiero, lo que sea. La gente hace más por evitar un dolor que por ganar un placer. Y lo último es el cómo, que es lo que tú dices. ¿Cómo lo saco del papel? Entonces tú escribes tres acciones que tú dices, ok, de aquí a septiembre yo voy a ganar 2 mil dólares. ¿Qué tengo? Fuiste al futuro, pensamos al revés. En septiembre yo gano 2 mil dólares. Ahora vengo al día de hoy y digo, ¿qué tengo que hacer hoy? Y todos los días, tres acciones de alto valor que tengan una consecuencia muy grande para que yo gane 2 mil dólares. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y todos los días para que en septiembre yo esté ganando 2 mil dólares. Escribes tres acciones que te van a acercar todos los días a esa meta. Entonces tienes qué, por qué y cómo. Y eso es un plan. Sí, fíjate que tú dices cosas tan acertadas. Uno hace algunas, pero deja de hacer otras. Que complementan esa fórmula para traer el dinero correctamente, para que el dinero no nos controle y que al mismo tiempo de verdad venga. O sea, pareciera que nosotros empezamos a hacer las cosas, pero hay una parte en el camino que nos trunca. Y yo te escucho y hago algunas y otras no. Fíjate. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Y eso es una cuestión de educarse. Educarse contigo y buscar educación financiera en muchos lugares. Tú dices algo que es muy cierto y me encantó porque dice, derrama tus bolsillos en tu mente y tu mente derramará tus bolsillos. Entonces, tener es convertirse. Tener educación es convertirse. Tener y convertirse son palabras gemelas. Si tú quieres tener más, tienes que convertirte en una persona capaz de generar más. Sí, entonces, porque la persona que gana 10 mil sabe algo que la que gana 2 mil no sabe. Ok, la que gana 100 mil sabe algo que la que gana 10 mil no sabe. Entonces, hay gente que viene y me dice, Margarita, me gané 5 mil dólares extra en un negocio o algo. Me dice, ¿en qué los invierto? Primero, yo no soy asesora financiera. Para eso hay especialistas. Pero yo le digo, primero inviértelo en tu mente. Porque mucha gente no se educa y aparece un cantinflas financiero. Le dice, dame esa plata que yo te la voy a invertir y te voy a dar el 100% de retorno. Y como esta persona no tiene educación, le cree el cuento y le roba, le pierden los 5 mil dólares o los 2 mil o los mil, ¿verdad? O los 100 mil. Entonces, la mente, hay que educarse. ¿En qué? Principalmente mentalidad. Es lo primero, quitarse todos estos techos mentales. La visualización sí funciona porque yo le doy una imagen dominante nueva a mi mente. Yo todos los días me veo logrando, o sea, como que si ya es un hecho, tú te tienes que ver como que ya eres el campeón. Ya eres la Miss Venezuela. Ya eres el empresario. Ya eres. Y tú te visualizas con emoción y dices, ese soy yo. Porque entonces tu mente empieza a decir, aquí lo que hay afuera no es coherente con lo que ella tiene adentro. Entonces, tengo que ayudarle. Y te empieza a mostrar cosas que antes no veías. Te empieza a dar ideas que antes no te daba. Incluso energía que antes uno decía, desde que tengo esa meta y la visualizo ando una motivación que nadie me para, ¿verdad? Entonces, la mente va a ser tu aliada en vez de ser un freno, una carga, un ancla, ¿verdad? Yo tengo aquí al frente mi, ¿cómo se dice? Mi vision board, mi tablito de metas con fotos y siempre lo tengo. Y siempre cuando voy logrando metas lo voy cambiando. Y tienes que tener las metas claras. Por ejemplo, hay gente, hay algo que te quiero preguntar, esto que tú acabas de decir, de visualizarse, de hacerlo presente, de sentirte merecedor, que es muy importante. Y es un tema que es muy aparte de todo esto, porque tú puedes visualizar todo lo que tú quieras, pero si no te sientes merecedor, ahí se te trunca todo tu mapa de metas, ¿no? O sea, el merecimiento es como un capítulo aparte en nuestras vidas. El aparentar más, y mucha gente lo hace, más de lo que tiene, por aquello de atraer, y quiero cerrar con esto, porque eso no tiene nada que ver con atraer el dinero. Aparentar y mostrar más de lo que tienes, ¿qué crees tú en relación a eso? Hay mucha gente que lo hace. Dime. Es otro estima, otro estima. A ver, está el autoestima, yo sé que va algo montada en un bus o montada en un Ferrari, ¿sí? Y la otra estima es cuando yo siento que no va algo, entonces tengo que tener una cartera de tal marca o unos zapatos de tal marca, porque estoy buscando validación. Ahora, yo no tengo nada en contra de carros de marca, eso es bonito, si tú luchaste por eso, ¿verdad? Lo trabajaste y te lo compraste, perfecto. El problema es cuando no lo puedes pagar y te estás ahorcando, ¿verdad? Mejor invierte eso, como dijimos tú y yo, en tu mente, eso es un tema de otro estima, ¿sí? Ahora, la visualización, tú quieres un carro de lujo, tú puedes ir a la concesionaria y sentarte en el carro de lujo y decir, este es el carro que yo manejo y tomarte una foto, pero no tienes que embarcar a tu abuelita, a los vecinos, a todo el mundo para irte a comprar un carro que no puedes pagar, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito, tú puedes poner imágenes, fotos, visualizarlo y todo llega en su momento, pero eso es un tema de otro estima y lo merecedor, porque tú dices, a muchos les dijeron, chiquitos, tú no sirves, esas cosas no son para gente como nosotros. Entonces, tú tienes que empezar a decir, yo soy hábil, completa, capaz, yo soy abundante, yo soy imparable, yo valgo muchísimo. En el espejo, empecemos Vivi, con este mensaje quiero también terminar, yo me hablaba tan feo, la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos, Margarita habla con Margarita todo el día, Vivi habla con Vivi todo el día, seis veces más rápido y cien veces más que con cualquier otra persona. Y yo tenía radiomiseria aquí sintonizado y solo me decía groserías y empezaba hasta en el espejo, yo me paraba en el espejo y decía, cómo estoy de cachetona, cómo estoy de gorda, este pelo tan horrible. Ya no, yo me veo en el espejo y me digo, qué hubo campeona, qué más, hoy vamos a tener un campeonato. Tú tienes que ser tu mejor amigo, tú vales mucho y quiero que te abraces y te lo digan, nadie tiene que validar, tú eres un milagro para que tú existas. O sea, se tuvieron que haber conocido tu papá y tu mamá, tus cuatro abuelos, tus ocho bisabuelos y tus doscientos cincuenta tatara 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 abuelos. Con una pareja de esas que no se hubiera conocido, no estaría bien, estaría su prima Juliana, ¿sí? Entonces tú eres un milagro y tú vales mucho y eso es lo que yo quiero, empecemos por ahí, por hablarnos bonito, por ser nuestros mejores amigos y decir, yo puedo. Va a funcionar porque yo hago que funcione. Y si tú te hablas bonito y sanas, tu relación con el dinero va a ser mucho mejor. Margarita, gracias. Miren, yo les quiero decir algo, este tema obviamente por acá es muy difícil extenderse, pero eso solamente son algunos datos y cositas importantes que tenemos que tomar en cuenta para mejorar nuestra relación con el dinero, para sanar nuestra relación, para sanar de dónde venimos y que el dinero sea parte de nuestras vidas, porque es delicioso tener dinero y como dice Margarita, nos da herramientas, herramientas y muchas opciones para vivir mejor, para vivir más saludable, para dar y para ayudar. Yo los invito a que sigan a Margarita, si ya la conoces, bueno, ya sabes todo lo que ella nos da constantemente y si no, te invito a que la sigas porque, bueno, no solo es la relación con el dinero, es la relación con nosotros, con el mundo, con nuestros valores, con nuestra vida, que ella, todo el tiempo, la inteligencia emocional es vital para relacionarnos con todo. Margarita, gracias por este contacto y bueno, tendremos otros. Gracias, gracias. Te abrazo. Un beso. Un beso. Gracias por habernos acompañado, Mimitúber, y nos vemos en un próximo episodio. Este programa fue presentado por... La Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel. Vívelo todo. Centro Médico Docente. La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Mara Plus. Más que una farmacia. Vive mejor con Distrovit. Un medicamento de Distrilab. Medicamentos de calidad. Barocho. Gastrobar and VIP Lunch. Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Estudios. Solo purposes. Acronización. Comencemos. Yxtrobar y ¡Gracias!